Estoy seguro de que en este punto ya conoces a la fundación SCP, que se encarga de contener a anomalías o criaturas peligrosas. Pero, ¿qué pasaría si una de estas escapara? En el video del día de hoy vamos a analizar un caso de terror analógico, llamado The Mannequin Tapes, o los metrajes del maniquí. Hoy hablaremos de... Los maniquí se escaparon. Ten cuidado. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Yo estoy más que seguro de que les encantan los casos de terror analógico. El catálogo Mandela, The Smile Tapes... El día de hoy les traigo un video sobre este tipo de misterio. Así que antes de empezar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal si te gustan todos estos videos de terror. Porque todo mi contenido es acerca de misterio, de terror, casos misteriosos, los backrooms. Si te gustan estos temas, ya sabes, suscríbete. Y ahora sí, después de todo esto, vamos a comenzar con el video. Este caso de terror analógico fue publicado en un canal llamado Spring Talk. Cuenta con un total de cuatro videos que fueron subidos el año pasado, en 2023. El tema principal de estos videos son los maniquís. Que al menos a mí es algo que me parece muy inquietante. Figuras humanas que muchas veces están relacionadas con el valle inquietante. Vamos a analizar cada uno de estos videos para así entender qué es lo que está pasando en The Mannequin Tapes. Comencemos con la parte 1 de 4. La descripción de este video nos dice que The Mannequin Tapes es un metraje encontrado. Sobre algo extraño que ocurrió en un pueblo. Sin embargo, no nos dice dónde es que pasó esto. Este video comienza muy fuerte. Una persona corriendo en un pasillo. Este pasillo tiene las luces rojas. Parece que está activada una alerta de emergencia. El hombre corre por ese largo pasillo pero no sabemos de qué. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Segundos después se da la vuelta. Y nos damos cuenta de qué es de lo que está huyendo. Por menos de un segundo se ve la imagen de unos maniquís. Estos seres son completamente blancos. Todos están estáticos, parados en un punto. Al parecer esto es de lo que el hombre estaba huyendo. En ese momento se corta el video y muestran una llamada de auxilio. Un trabajador con traje de contención parece muy preocupado. Algo ocurrió en las instalaciones. Algo pasó en las instalaciones de una empresa llamada Iron Book. Pero lo más extraño es que mencionan a algo llamado anomalías. Que son los maniquís que vimos hace unos segundos. Los cuales rompieron la contención y ahora están por todos lados. Y ahí mismo vemos cómo este trabajador se convierte en uno de ellos frente a la cámara. Ahí termina el primer video. Ya con esta información podemos tener un contexto de lo que ocurre. Una empresa de seguridad tenía algunas de estas anomalías en contención. Tal vez en habitaciones con completa seguridad. Sin embargo algo ocurrió y salieron. Se activó la alerta de emergencia pero era demasiado tarde. Las anomalías contagiaron a todo el personal. Y ahora saldrán. El segundo video apenas dura dos minutos. Pero al igual que el primero nos dará mucha información sobre lo que está ocurriendo. Apenas comienza el video nos muestran el exterior del lugar donde está ocurriendo esto. Es una empresa llamada Equipo de Investigación de Anomalías. Ubicada en Iron Book, Australia. Podríamos deducir que esta empresa tiene diferentes anomalías contenidas dentro de las instalaciones. Anomalías que si salen podrían causar un caos. Como el que ya está ocurriendo. Se corta el video y vemos el interior de las instalaciones. Y se repite un mismo mensaje. La contención 001 ha sido quebrada. Evacúen inmediatamente. En distintos frames podemos ver a los maniquís. Apareciendo en un punto y después moviéndose a otro. Pero son demasiados. Se corta nuevamente el video para mostrar el exterior. Y aquí nos muestran lo que tanto temíamos. Los maniquís están fuera de las instalaciones. Se encuentran por todos lados. Esta anomalía con forma de maniquí de color blanco. Logró salir. Pasamos a un metraje encontrado de una persona llamada Casey. Esto que te mostraré fue grabado la tarde del 13 de diciembre del 2004. Aquí se ve a un grupo de jóvenes divirtiéndose. Se encuentran en los juegos de un parque. Todo va bien. Pero en un punto comienzan a escuchar un sonido de alerta. Claramente ellos se preocupan. Uno de los chicos señala a algo a la distancia. Y pregunta qué es lo que hay ahí. Al voltear la cámara se ve un grupo de maniquís. Ellos con un tono de burla. Pero también un poco asustados. Dicen que es mejor irse de ahí. Cuando enseñaron las instalaciones. Mostraron que estas estaban alejadas de la ciudad. Y esto tiene sentido. Ya que si ocurría algo. Tendrían tiempo para contener a las anomalías. Sin embargo en este video. Podemos ver que la anomalía 001. Se encuentra muy cerca de los pueblos. Es decir. Avanza muy rápido. El video se corta para mostrar. Que ahora el grupo de amigos. Se encuentra en un auto. Se nota que están muy preocupados. De fondo se sigue escuchando la alarma. Al parecer se está escuchando en todos lados. Por unos segundos. Voltean la cámara. Y se pueden ver maniquís. En algunos puntos. Esto quiere decir. Que ya muchas personas. Han sido contagiadas por la anomalía. Ahora nos muestran. Un mapa de Iron Book. Con el texto. Infestación. Ahí muestran la gravedad de la situación. La anomalía se ha estado esparciendo muy rápido. Ha contagiado a una gran parte de Iron Book. En esa imagen dicen que el reporte. Es a las 1900 horas. Es decir. Las 7 pm. En uno de los videos anteriores. Nos muestran que el incidente. Ocurrió a las 5.43. Es decir. En poco más de una hora. Estos maniquís lograron contagiar. A un cuarto de la población de Iron Book. Y esto es solo el inicio. Vamos con el tercer video. Comienzan mostrándonos el mismo mapa. A las 7 pm. Y después. Dos horas después. A las 9. La infestación de las anomalías. Ahora se encuentra así. Casi la mitad de la población de Iron Book. Ha sido convertida en maniquí. Ahora pasamos a una alerta. Emitida por los servicios de emergencia. De esa ciudad. Ya se sabe la gravedad del asunto. Las anomalías se siguen esparciendo muy rápido por todo Iron Book. Se corta esta alerta de emergencia. Y nuevamente nos muestran la grabación de Casey. Exactamente de las 8.31 pm. Mientras este grupo de amigos sigue manejando. Se escucha la alerta. Por radio mencionan que no se acerquen al área donde la anomalía ya está. Y si se encuentran en esa área. No tienen que salir de sus hogares. Ahí los jóvenes se detienen y salen del auto. Comienzan a correr para entrar a la casa. Sin embargo vemos una especie de persecución de parte de los maniquís. Mientras ellos corren los maniquís los siguen. Cada vez están más cerca. Sin embargo estos chicos logran entrar a la casa. Y segundos después muestran una toma desde fuera de la casa. Al parecer son las cámaras de seguridad. Y nos podemos dar cuenta que el lugar está rodeado de maniquís. Se encuentran por todos lados. Este video da mucha información sobre The Mannequin Tapes. Primero, ahora sabemos que la anomalía avanza de una manera muy rápida. Ha infectado a gran parte de la población en solo 4 horas. Por eso se emitió una alerta de emergencia de parte de la PSPA. Esto con intención de tratar de contener a la anomalía lo antes posible. Y con el metraje de Casey vemos como estas criaturas infectan a las personas. Acorralándolas. Ahora vamos a analizar el cuarto video. El último de esta extraña serie. Este comienza con una grabación de Casey a las 10.57 pm. Dos horas después del último metraje que vimos. Se encuentran dentro de la casa pero están rodeados. Al asomarse por una de las ventanas vemos esto. Se corta el metraje y muestran otra alerta de emergencia. Ahí recomiendan que todas las personas se evacúen el lugar. Nos damos cuenta que se encontraban encerrados en una sola habitación. Al salir lo hacen con mucho cuidado. Y aquí es donde pasa algo inquietante. Los maniquís ya estaban dentro de la casa. No sabemos cómo ni cuándo entraron pero ya están ahí. A Casey se le cae la cámara y nos dejan con la imagen de un maniquí. Ya por último pasamos a una grabación de audio de parte del equipo de contención de anomalías. Con esto podemos saber que Casey y su grupo de amigos sobrevivieron a la anomalía. Y están en proceso de ser rescatados. Pero ahora muestran lo peor. Nuevamente el mapa de Iron Book. La infestación a las 9 pm tenía a casi media ciudad infectada. Y dos horas después todo Iron Book había caído ante la anomalía. Y poco después muestran una alerta de emergencia nacional para todo el país de Australia. Es decir, no lo pudieron contener. Esto es todo lo que tenemos sobre The Mannequin Tapes. Quiero que imagines qué es lo que pasa después. Ya que esto, la infección en todo Iron Book ocurrió en tan solo 6 horas. Y ahora se está propagando por toda Australia. ¡Qué miedo! Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Coméntenme aquí abajo qué es lo que opinan sobre este caso. Y si les dio miedo, también díganmelo. ¿Ustedes qué hubieran hecho en la situación de Casey? ¿Se hubieran encerrado en algún lugar o hubieran huido? Déjenme toda su opinión y lo que harían aquí abajo en los comentarios. Si les gustan los videos de terror analógico, díganme para seguir haciendo este tipo de casos. Y antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!